Hace muchos años llegó una buena madre angustiada a un orfanatorio porque tenía que dejar a ella a su hijo no había sido reconocido por su padre y ella no tenía la capacidad y la posibilidad de cuidarlo directamente entonces esa angustia de madre toma su pedalla de primera comunión que la que quiera con su tesoro más grande lo cuelga en la imagen de la Virgen y dice que en la Virgen yo te lo confío a ti, sé tú su madre y a quien no puedo cuidar plenamente de él esa es la historia del padre José Kientenich el fundador de la pedagogía espiritual y el movimiento de Schoenstein y la Virgen esto lo tomó en serio y en ese lugar pasó muchas dificultades, hambre, frío, etc. pero con amor y con rigor la Virgen ayudó a que fuera madurando y de ahí nace la tremenda confianza en él que en las situaciones más difíciles cuando uno se confía a la Virgen ella te va a ayudar a enfrentar dificultades grandes porque ella, su gran tarea es complementar la acción de Dios de que tú eres un hijo amado y que Dios quiere que por lo tanto crezca con todas las bondades que Dios colocó en ti en ese espíritu confíate especialmente a ella como lo hizo la mamá del padre Kientenich y eso te va a ayudar en tu vida y también en tu tarea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén